Música Amigos de Cali y Cartagena Total, estamos con Mónica Andrea Vives, más conocida como Mahía. Mahía, bienvenida a nuestro canal en Cali y Cartagena. ¿Qué tal? ¿Qué te trae por acá por la ciudad? Bueno no, a Cali vine a promocionar este nuevo disco que se llama Natural, el nuevo sencillo de este disco que se llama Ingenuidad, además hace rato que no venía a Cali y ya le te vi una visita porque la gente caleña siempre me recibe con un cariño enorme, con los brazos abiertos, entonces era para mí muy importante parar acá en la tierra de la salsa. Bueno Mahía, antes de hablar un poquito del nuevo disco, de todo lo que es Ingenuidad y Natural, que es el nombre del CD, hablemos un poquito de la historia suya dentro de la música, que es un poco reciente, si se puede decir. Digamos, a ver, yo comencé en la música desde que tenía un año cantando y todo, después en la universidad cantaba jazz y desde muy pequeña soy cantadora, canto folclor, pero ya la música comenzó ya a nivel profesional cuando tenía unos 21 años, 20, 21 años, o sea hace más o menos unos 3 años que soy cantante profesional. Y la idea de ser cantante comenzó cuando yo tenía 16 años que gané el concurso Colombia Suena Bien, como mejor solista pop a nivel nacional, fue donde conocí a las personas con las que trabajo ahora, conocí ahí a mi equipo de trabajo, a muchos de mis músicos, entonces ha sido un desarrollo constante, ha sido una evolución, nada ha sido obligado y es una de las cosas que más me gusta de mi carrera. Bueno, en el inicio de la grabación de ese primer CD, de ese primer trabajo, pensó en algún momento que iba a llegar tan lejos y tan rápido, llegar a hacer imagen de una compañía de gaseosas, bandas sonoras de telenovelas, conciertos con artistas importantes. Creo que he tenido mucha suerte, creo que soy una persona muy afortunada por haber tenido un primer sencillo de un primer disco exitoso, creo que al mismo tiempo también es una gran responsabilidad, se necesita crecer mucho más rápido y dar una excelente calidad para que la gente siga creyendo en ti, obviamente que yo jamás pensé que todo esto se iba a venir así, pero bueno, ha sido con mucho trabajo, de hecho ya yo llevo 200 conciertos y mi primer concierto fue aquí en Cali, mi primer o primerito concierto de Maya fue aquí en Cali, en la Universidad Javeriana, entonces yo le tengo mucho cariño a esta ciudad porque me ha visto progresar y fue la que cuando yo tuve ese primer concierto me dijeron, vea, usted va para adelante, entonces, no, ha sido increíble. Y ha sido de pronto una motivación importante para usted saber que artistas como Shakira, que son también de la tierra, lo mismo que Carlos Vives, de pronto seguir esos pasos y llegar hasta donde ellos han llegado y quizá de pronto mucho más allá. Claro, la idea es tocar toda clase de público, la idea es consolidarse como un artista latinoamericano y después como un artista a nivel mundial, yo creo que uno tiene que tener su norte muy claro y uno tiene que tener grandes expectativas, obviamente que todo esto es a largo plazo, una carrera como artista significa años de devoción a esta carrera, a la música, entonces, bueno, feliz que existan ya artistas como Carlos Vives, como Juanes, como Cabas, como Basilos, como Shakira, que de alguna u otra manera han hecho el camino menos difícil y que significa que los artistas que venimos detrás ya de alguna manera nos beneficiamos con esa fama que tienen ellos porque existe una credibilidad muy grande hacia los artistas colombianos. Bueno, y en esa lista de nombres, María, ¿qué significa para usted el nombre de Fonseca, de Andrés Cepeda, Julio Nava? No, Andrés Cepeda, pues es un ícono aquí en Colombia, de hecho hemos tenido la oportunidad de participar con él en diferentes eventos, en diferentes conciertos, es Juan Fernando, Fonseca y Julio Nava son grandes amigos míos, son pero mis llaves, llaves cerrados, de hecho una de las canciones de mi nuevo disco la hice con Juan Fernando y otra canción que hicimos juntos es para su disco que se llama La Lagartija Azul y su disco sale ahorita en unos dos, tres meses, entonces estamos muy contentos, yo creo que tanto Mauricio Palo de Agua, San Alejo, Lucas Arnau, Ilona, todos somos de una misma generación y nos queremos mucho porque nos hemos visto crecer en diferentes momentos, con diferentes estilos de música, entonces es una alegría muy grande saber que uno no está solo, que uno va ahí con más gente. Bueno, y esa música suya de pronto es exitosa por esas raíces de donde proviene María, criada frente al mar, en la familia con que convivió todo el tiempo, ¿cuál es de pronto el motivo por el cual ha sido tan exitosa estos aires musicales que te interpreta? Bueno, a ver, yo creo que no te voy a negar que la música afrocaribeña es una cosa que no tiene competencia por el ritmo, por la sonoridad, por la cadencia, por la sabrosura, porque al mismo tiempo puede ser romántico y puede ser apasionado, como son los latinos, pero yo creo que la clave, una de las claves, porque creo que hay muchísimas razones por las cuales a la gente le gusta algo a un artista, yo creo que es el concepto sólido, cuando uno es auténtico, cuando uno habla como uno es, lo que a uno le gusta, yo creo que la gente lo siente y se siente de alguna manera identificada y es en el momento en que la gente dice, bueno, yo admiro a esta artista, yo admiro a esta persona, porque es una persona de una sola pieza, por ejemplo Shakira, Shakira Barranquillera, pero a ella la llaman sus raíces árabes, y se aprovecha de eso y se ve que ella lo siente y lo vive, es una persona real con sus cosas, yo no tengo para donde coger ni árabe, ni griego, ni estadounidense, ni nada, yo nací en frente del mar, soy bisnieta del creador de la batalla de flores, para mí la vida ha sido el carnaval, soy cantadora, entonces yo digamos que me aprovecho de eso, hago lo que me gusta, como me gusta y utilizo mis bases y mis raíces. Bueno, precisamente de pronto se debe a que su nuevo CD, el título sea natural, por eso. Sí, natural, natural no solamente, es que esté cantando folclore, yo de hecho uso muy poco folclore en el disco, yo uso música afrocaribeña, yo uso mucho latin jazz, uso mucha descarga, obviamente basada con los sonidos de ahora y mezclándolo un poco con pop, porque bueno, venimos de niña bonita y eso yo creo que uno poco a poco va guiando al público para que se dé cuenta para donde va uno, no son los cambios así súper drásticos. Yo creo que natural es porque trabajo con lo que me gusta, como me gusta, trabajo con las letras que me gustan, por ejemplo yo no canto canciones suplicantes, yo puedo decir que lo siento, yo puedo decir que me equivoqué, yo puedo decir que voy a tratar otra vez, pero yo jamás voy a, ay, me muero y a arrodillar, me muero por ti, la llorada, no, yo no soy de esa clase de persona, yo creo que la dignidad es lo último que se pierde, ahora no estoy diciendo que sea la mejor opción, simplemente estoy brindando una opción. Bueno, hablemos entonces de esos temas, ingenuidad es el tema bandera que está sonando en diferentes emisoras, emisoras, en el video también está saliendo en nuestro canal, háblenos un poquito de ingenuidad y de la producción de ese video. Bueno, a ver, ingenuidad, primero una canción danzón cubano con caballitos, se hizo con tible en vez de con tres cubanos, estuvimos trabajando la filmación del video en Cartagena con Luilla y Cardi, que es uno de los protagonistas, la idea era cambiar de looks, de pelucas, porque era manejar diferentes personalidades, ingenuidad habla de las mentiras, que las personas mentirosas son unas ingenuas, porque creen que nunca los van a descubrir con esas mentiras, pero la mentira yo creo que más grave que existe en una relación o en alguna cosa es la infidelidad, entonces el guión del video lo hice yo y lo hice basado en la infidelidad. ¿Qué otras canciones de pronto podrían entrar en el gusto de la gente? Hay un porro, hay una música de pronto tirando a brasilero, háblenos un poquito de este CD de Natural. A ver, si digo sí, es una batucada, que estuvimos trabajando con un sonido bien brasilero, bueno, es una batucada, está Mamá Chávez que es un porro sabanero, súper tradicional, hecho con bombardino y todo, hay también una canción, hay tres canciones muy románticas, una de ellas es de Jean Marcos, gran amigo mío, que quiso escribir en este disco, hay una que se llama Duerme en Miedo, otra que se llama Corazón Contento, el segundo sencillo de este disco va a ser, va a ser una canción súper... ¡Gracias!